hoy un reto extraordinario genial estamos en el día 13 de este reto de 21 días y no te puedes perder hoy este reto que es fenomenal vamos a retarte vamos a ir a ti vamos a ponerte a prueba y ese es lo mejor de este plan porque así paseas por toda esa montaña rusa de emociones hoy programa radial vamos a familiarizar nos centrar en el inicio vamos a tocar la punta del iceberg de lo que significa hacer un programa de radio apenas dos minutos vamos a tener para hacer ese trabajo voy a dar la demostración y vamos a hacer varias cosas vamos a presentar el programa vamos a ir a publicidad vamos a llamar a leer unos mensajes de texto del público y vamos también a cerrar el programa todo eso lo vamos a hacer dentro de este ensayo para familiarizarnos con lo que es la radio la radio requiere de un trabajo especial yo les aconsejo que si quieren ser locutores tengan que estudiar radio en profundidad porque es un tema profundo requiere de mucha preparación sin embargo acá vamos a hacer el preámbulo y vamos a hacer el simulacro como que si estuviésemos en un programa radial y así empezar a familiarizarnos con ese tipo de oratoria por cierto una oratoria que requiere de mucho trabajo vocal hay que hacer el trabajo con tu voz para que porque no tienes otros recursos no como acá y en el grupo el reto de hoy lo vas a hacer enviando nota de voz no vídeo sólo nota de voz aunque yo lo estoy haciendo en vídeo para explicarte paso a paso cómo lo vas a hacer tú lo vas a hacer en el grupo a través de nota de voz para que utilices sólo el recurso de la voz y de esta manera poder trabajar a fondo exclusivamente la voz y así ver cómo estás allí atrapando a las personas a través de la voz porque en la radio hay unas radios que son en línea y que les muestran los vídeos de en vivo de las personas que están hablando sin embargo vámonos a la antigua vámonos exclusivamente por la voz el podcast la parte auditiva empecemos entonces con el ejemplo muy buenos días queridos oyentes bienvenidos al programa en conexión con el líder en los controles javier delgado nuestro productor el señor héctor sánchez y quién les habla ángel gámez certificado de locución 25 2 3 21 para mí es un placer estar conectados con ustedes hoy y poder conversar en este maravilloso programa en conexión con el líder recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba radio funda líderes arroba en conexión con el líder en un tema maravilloso el tema de la oratoria como nosotros podemos conectar con la audiencia a través de nuestras palabras como hacer para convertirte en un líder orador y ya tenemos mensajes de texto aquí están escribiendo desde caracas venezuela nos están diciendo que cómo haríamos cuáles son los principales consejos para nosotros convertirnos en un orador extraordinario y el principal consejo es conectarte contigo mismo ser una persona conectada ser una persona que habla desde el alma ese es el principal consejo a nuestro querido pedro que nos escribe desde caracas venezuela un saludo para él vámonos con publicidad los mejores libros de liderazgo los encuentras en funda líderes puntocom disfruta de una gama de libros que te van a permitir desarrollar todo tu potencial a nivel personal profesional y financiero funda líderes es tu casa del libro y eso fue publicidad hoy ahora vamos con un momento de música y tenemos a nuestro querido gilberto santa rosa con el tema caballo viejo te va escrito por nuestro querido simón días y volvemos de música eso fue maravilloso esa querida casa canción espectacular que no pasa de moda que tiene el récord guinness con más versiones sacadas para esta canción así que un abrazo a la distancia de alma para nuestro querido compositor y cantautor simón días y esto es el cierre de este maravilloso programa radial en conexión con el líder y quien te habla ángel gávez menos para mí ha sido un placer presentar este programa nos vemos mañana a la misma hora seguimos conversando y disfrutando de este maravilloso encuentro todas las mañanas acuérdate que en los controles tenemos nada más y nada menos que a javier delgado y nuestro productor héctor sánchez mañana seguimos en contacto un abrazo de corazón a corazón así es nos paseamos por radio un ratito disfrutamos aquí te la dejo para que la lo hagas lo trabajes seguimos nosotros lo nuestro entregando el corazón paseándonos por esta montaña rusa de emociones sabes que de este curso han salido varias personas que luego se han hecho locutores porque le ha encantado les ha apasionado a la radio quién sabe no sabemos si tu mañana puede ser esa persona ya lo sabes suscríbete aquí abajo dale like y comparte este vídeo entregando el corazón en cada presentación un saludo